Amiga, sabes, no he estado muy bien A veces dudo si alguna vez lo estuve Es fácil culpar al pasado cuando nada sale bien Hoy te miro, te veo de la mano con alguien más, lo sé Escríbeme entonces cuando no haya que hacer O te busco mejor cuando ella no esté Vamos al cine, un café Fijamos que fuimos algo Alguna vez Alguna vez Escríbeme entonces cuando él no sepa qué hacer Ve a llorar Y no pueda decirte basta Vas a estar bien Te escribo mejor cuando ella no esté Cambie su nombre Cambie su nombre O sus ojos tal vez Fijamos, fijamos, fijamos Que alguna vez estuvimos bien Fijamos Que fuimos Ven Ven Abrázame Quiéreme Ven Duerme conmigo Otra vez Fijamos Finjamos Finjamos Que el mundo está bien Y la gente no muere Párteme el corazón Dime No sé querer Déjame, parto el tuyo y te digo Nunca estoy, pero ahí estaré Dame esos besos por si te vuelvo a ver Guárdame esos besos por si te vuelvo a ver Amiga, sabes, he estado muy bien